¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. Por cierto chicos, ¿ya se suscribieron al canal? No olviden darle clic en el botoncito rojo que está aquí abajo. Ahora vamos a aprender sobre los pictogramas. Los pictogramas son signos que a través de una figura o símbolo permiten desarrollar la representación de algo. Se utiliza la vista como principal canal sensorial para transmitir, comprender y conservar el mensaje que se desea transmitir. También se puede entender como un tipo gráfico cuya información se grafica a través de dibujos. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Cada uno de los dibujos o símbolos equivale a ciertas unidades de frecuencia, la cual puede ser relativa o absoluta. En este caso el balón equivale a 1. Cuantos más dibujos haya en la categoría, mayor será la frecuencia. Aquí podemos ver en la gráfica que los niños tienen asignados ciertos balones que significan el gol o los goles que han metido en el torneo. Para entenderlo mejor veamos este ejemplo. Cursos de verano. Si queremos saber cuántos niños y niñas han asistido, esta gráfica nos permite dar una idea. Cada símbolo de niño equivale a 10 niños que han asistido y cada símbolo de niña equivale a 10 niñas que han asistido. Por lo tanto, realicemos un conteo. Niños. 10 más 10 niños más 10 niños más 10 niños más 10 niños son 40 niños que han asistido. Niñas. 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 equivalen a 70 niñas que han asistido en el curso de verano. Veamos esta gráfica representada diferente. Aquí podemos ver que el símbolo de niña llega hasta el número 70. 70 niñas han asistido y el del niño a 40. Entonces, con dos gráficas llegamos a tener la misma información. Hoy en día, el pictograma tiene como objetivo transmitir mensajes al público de manera sencilla y rápida. Estos mensajes son visuales muy claros. Esto quiere decir que una vez que se visualice se comprenderá lo que se desea transmitir. Estos símbolos nos ayudan a romper con las barreras que los idiomas puedan representar. Esto porque son símbolos de fácil comprensión a nivel mundial. Un pictograma es un dibujo simple que sin necesidad de acompañarlo con un texto explicativo, es capaz de trasladar un mensaje. Ahora vamos a conocer las características de un pictograma. Los pictogramas presentan contenidos muy cortos pero muy complejos y forman parte de los recursos educativos más llamativos para los niños. Son llamativos y coloridos. Su contenido es interesante y no muy extenso. Tienen simplicidad, son permanentes y fáciles de percibir. Presentan claves para entender acciones y situaciones. La utilidad con los niños especiales es muy efectiva ya que facilita la atención, la memoria y el lenguaje. Así como la comprensión de los propios sentimientos y de los demás. Espero que con esto hayan entendido lo que es un pictograma y si es así me gustaría saberlo con un like. Si les gusta también el video pueden compartirlo. Y si les gusta el contenido del canal los invito a que se suscriban. ¡Es gratis! ¡Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video!